Dinero ya, milagrosa oración, para que el dinero no sea un problema en tu vida. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 2 Corintios 9, 6 Por favor, escucha esta oración con mucha dedicación. Permite que la sabiduría de Dios entre en ti y así saber cómo obrar para que la abundancia llegue a tu vida. Y si deseas hacer alguna petición en particular, escríbela debajo en los comentarios, mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Señor Todopoderoso, elimina la necesidad de mi vida, quita los obstáculos de mi camino, separa la pobreza de mi casa, destierra toda escasez de mi cartera, desvía toda carencia pasada, presente y futura. Hoy, bajo tu amparo y confianza, me enriquezco mediante tus tesoros espirituales y materiales, tu paz, amor, paciencia y abundancia. Sé que tú reconoces que mi familia es más que solo una madre y un padre, hermana y hermano, marido o esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Es por eso que mediante esta oración te pido sobre todo bendiciones financieras para ya no tener que sufrir más al pagar las cuentas a fin de mes. Porque sé lo maravilloso y poderoso que eres, y si solo caminamos en tu palabra y tenemos la fe suficiente como la de una semilla de cereza, sé que tú derramarás bendiciones sobre mí y mi familia. También te pido, Padre Dios Todopoderoso, que por favor me liberes de toda deuda si la has de tener, y que de ahora en adelante nunca más las contraiga. Y si alguien me debe algo, esa deuda ya habrá sido cancelada, ya sea porque la perdono o porque en los próximos días ese dinero aparecerá por el don milagroso que me regalas. Porque sé lo importante que es no deber, pero sobre todo que no me deban, para poder estar tranquilo, para poder estar tranquila, y actuar en mi vida cotidiana sin preocupaciones que me hagan acumular ira y rencor innecesariamente. Y bajo tu permiso, Padre Todopoderoso, invoco al Arcángel Uriel para que llene mi mente de sabiduría y así comprender el por qué suceden las cosas y me conceda una perfecta visión para hallar la solución a mis problemas. Llena mi mundo de tu infinita paz, hermoso Arcángel Uriel, cólmalo de prosperidad y abundancia divina. Te pido desde lo más profundo de mi ser infinitas disculpas por haber en algún momento de mi vida, repudiado el dinero por no tenerlo en abundancia y por juzgar a quienes sí lo tienen. Cancelo desde ahora y definitivamente todos mis prejuicios con respecto a la riqueza y prometo agradecer a mi Padre Creador y a ti, Arcángel Uriel, absolutamente todo bien material, espiritual y económico que reciba desde este justo momento. Por ello, ahora mismo pido humildemente me concedas despojarme por siempre de carencias de cualquier índole, de mis errores recurrentes y de mi errónea manera de ver la riqueza. Ahora, más que siempre, siento en mí tu poder divino y tu amor, sanando mi mente y mi alma. Gracias por permitirme abrir mi corazón a tu sagrado amor que me envuelve con tu luz misericordiosa, luz que revitaliza mi alma y transmuta cada pensamiento negativo. Gracias por renovar mi vida con abundante amor y alegría, bendiciones que voy a compartir con todos a mi alrededor, como agradecimiento a que siempre bajo tu voluntad, desde ahora y por lo que me reste de vida, tendré abundancia económica, material y espiritual. Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también me aman los ángeles que has dispuesto para que me guíen y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mi vida. Sé que hoy comienza mi completa y perpetua liberación de cualquier atadura económica. Sé que el Arcángel Uriel me está colmando en este justo momento de tus consagrados regalos monetarios, materiales y espirituales. Sos grande Padre y lo sé, lo siento de corazón, y prometo dar lo mejor de mí para que cada acción y cada pensamiento repercutas favorablemente en mi vida, para así no sufrir más, porque sé que a través de la escasez también me hablas, para que yo prospere, me capacite y trabaje más duro, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque, como ha dicho tu amado Hijo, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Y así he de actuar de ahora en adelante, para ir limpiando mi pasado y construyendo un futuro mejor, lleno de dicha y abundancia, a través de mi esfuerzo y cultivo. Desde ya te doy las gracias, Señor, por la sabiduría que me regalas en cada oración y salmo de tu poderosa palabra, y por las bendiciones que quedan por venir, porque sé que esforzándome cada día un poquito más, tú me regalarás de tu bendición hasta un punto inimaginable para mi mente. Me entrego a ti y en tu bendito y milagroso plan. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Relaja todo tu cuerpo. Siente la sangre que recorre por todo tu ser. Deja que el Espíritu Santo que llevas dentro se expanda para que en tu caminar contagies con esa vibración de amor incondicional que nuestro Padre Dios nos regala y así te rodees de buenas personas que te ayuden en tu prosperidad tanto espiritual como económica. Toma aire profundamente y te leeré un fragmento de 2 Corintios 9 que te servirá de mucha sabiduría para que emprendas tu camino al éxito. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redundan abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Espero te haya gustado mucho esta oración como me ha gustado a mí, y si es así, por favor te pido que le des un pulgar arriba y lo compartas. Es muy milagrosa y puede ayudar a mucha gente. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Señor Jesús, líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera, pues creo en Tu palabra, y creo que Tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo. Hermanos y hermanas, acompáñenos hoy a elevar una plegaria para sanar nuestras finanzas y contar con la guía divina para que el dinero que llegue a nuestras manos se multiplique y prospere. Quédate hasta el final de esta oración que esto es palabra del Señor. Amados hermanos, muchos de ustedes nos han pedido rezar por sus finanzas para que pidamos juntos a nuestro Dios creador por encontrar una solución que resuelva todos los problemas económicos que los aquejan, ya sea por medio de encontrar un mejor empleo o mejorar sus negocios. Y hoy hermanos, nos unimos a sus peticiones y juntos pedimos a Dios que bendiga esta oración comunitaria para que brinde las facilidades necesarias que nos permitirán encontrar una salida hacia una vida próspera y libre de carencias económicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios amado, ejemplo indiscutible de bondad que diariamente estás a mi lado instruyéndome y aconsejándome a tomar la mejor decisión. Pero a pesar de tus sabios consejos, Padre, he incurrido en deudas que no puedo solventar y que me mantienen preocupado por las noches. Por eso vengo hoy a pedir tu ayuda, para que me ayudes a encontrar una solución creativa que me permita saludar a mis agredores y de esta lección aprender a mantener unas finanzas sanas y alejadas de deudas. también te pido Padre por todos mis hermanos pues aunque a mí el alimento no ha faltado en mi mesa hay hermanos que sufren por no tener suficientes recursos para comer o para cubrir sus necesidades de vestido y de vivienda. por favor Padre permíteles hallar una solución que los ponga en el camino de tu infinita prosperidad para que sus días se vean bendecidos por ti y recuperen pronto la tranquilidad de saber que tendrán sus necesidades cubiertas al día siguiente. Con humildad te hacemos esta petición Padre sabiendo que nos escucharás y atenderás a nuestras intenciones pero no por méritos propios sino que te hacemos llegar por medio de Jesucristo Señor nuestro e hijo amado tuyo Amén. Oración para cuando tienes problemas financieros Señor Jesús vengo a ponerme en tu presencia en este momento y a ofrecerte mi vida con todo lo que traigo en mi corazón mis angustias mis tristezas mi soledad y sobre todo Jesús la preocupación que tengo por mi vida financiera quiero pedir desde ya que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida financiera y de la forma que afecta a mi familia a mi trabajo y a las personas con las que me relaciono he vivido momentos de mucha aflicción porque mi vida financiera está completamente desorganizada hoy tengo muchas deudas y realmente ya no sé qué hacer tengo cuentas que pagar alquiler atrasado debo a otras personas y esto está comprometiendo a mi familia y toda nuestra armonía familiar por esto hoy en este momento te suplico derrama sobre todo eso Jesús tu sangre para que si hubiera algún tipo de problema espiritual ligado directamente a mi vida financiera sea cortado en el poder de tu sangre sé que hasta hoy no viví de acuerdo con tu voluntad pero hoy quiero comprometerme a vivir de acuerdo con ella si hasta hoy te busqué solo por lo que tú podías darme hoy te busco eso porque entendí que necesito en todo de tu presencia pero te pido Señor Jesús líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera pues creo en tu palabra y creo que tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo derrama tu espíritu santo sobre mí y ayuda mis capacidades naturales para que encuentre una forma de saldar mis deudas porque sé que el dinero no cae del cielo capacita mis conocimientos dame sabiduría organización y capacidad de administrar estas deudas pido que abras las puertas de nuevas oportunidades de empleo que las situaciones laborales y financieras vayan delante por la fuerza de tu nombre Jesús que el espíritu santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias en mi casa con mis familiares y que el espíritu santo no permita la desesperación y la impaciencia quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que mi vida financiera se resolverá pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón todo te lo entrego en tus manos y por eso proclamo confío y espero en ti señor amén hermanos esta oración deberá rezarse con devoción durante siete días para fortalecer la petición que hacemos que hacemos a dios acompañándola con tres padres nuestros un ave maría y un gloria oremos hermanos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos les agradecemos formar parte de esta comunidad y alentarnos día a día a continuar esta bella labor si tienes una petición especial que deseas elevar a dios todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes para que de esta forma nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro padre diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú ellos puedan acercarse gracias a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta bella plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta con cada pulgar arriba que tú nos regales nos estarás ayudando a que este video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad palabra del señor dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que youtube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal recuerda que publicamos diariamente de lunes a viernes que dios te acompañe en este bello día y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del señor oración a la mano poderosa de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo mano poderosa de dios a ti acudo pidiendo misericordia divina mi fe deposito en ti mi esperanza en ti pongo tú que eres la representación del poder divino y concedes beneficios y nos das seguridad manténme bajo tu resguardo día y noche que tu poderío intervenga cuando la angustia me oprima cuando el sufrimiento y la tristeza me rodeen y los problemas y las necesidades me aflijan que nunca me falte tu gran amparo y protección coloca en mi camino ángeles que me guíen y acompañen pon en mi corazón sentimientos nobles y caritativos para que yo sea mejor con dios y los demás no permitas que las malas influencias me afecten llévate muy lejos todo lo malo que me rodee la pobreza las deudas las necesidades y permite que pueda avanzar hacia la riqueza pon en mis caminos las mejores oportunidades y todo aquello que me pueda beneficiar condúceme hacia las cosas positivas al éxito dame salud trabajo fortuna progreso y bienestar por el poder de dios e intercesión de la sagrada familia jesús maría jose santos ana y joaquín por la sangre preciosa de mi señor jesucristo pido mucha suerte en todo lo que invierta que mi dinero se multiplique con facilidad para que mi economía sea muy muy buena que no tenga intranquilidad ni agobios económicos y la alegría y la felicidad se instalen en mi vida que la estrella de la fortuna siempre esté a mi lado para que se aleje la mala suerte y pueda lograr todas las cosas maravillosas que deseo para mi bien y bien de todos mis seres queridos en especial pido ayuda para conseguir mano poderosa mano divina con toda mi fe te ruego protección y fuerza abre las puertas buenas y cierra las malas para que se vaya lo malo y entre lo bueno y positivo no permitas que el mal se apodere de mi ser ni de los seres que amo aleja toda fuerza que me quiera dañar haz que sea invisible a sus ojos aleja toda envidia toda maldad llévate muy lejos la rabia los celos los rencores el egoísmo la traición y las habladurías y con humildad y gran fe imploro ayuda para que la suerte y la prosperidad vengan a mí y por todo ello doy muchas gracias por anticipado ruego a Dios todo poderoso perdone mis ofensas y con confianza solicito su bendición yo a nadie mal hago y a nadie mal deseo solo quiero que en mi casa impere la armonía la salud el amor la suerte y la prosperidad y queden fuera de ella los malos pensamientos y los odios los enemigos y las malas personas y que el mal que quieran hacerme se evapore por siempre en el infinito así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén hermanos hoy queremos pedir a Dios la sabiduría necesaria para manejar con éxito nuestras finanzas y que a través de su infinita sabiduría estas puedan multiplicarse y prosperar quédate hasta el final de la oración para que con nuestras voces unidas Dios nos escuche y atienda esto es palabra del Señor hermanos y hermanas de esta bella comunidad hoy queremos hacer una oración que resuene por todo lo alto a lo largo y ancho del reino celestial para pedir a nuestro Padre que no nos permita caer presa de deudas y carencias especialmente ahora que las cosas se han encarecido y nos cuesta más trabajo llegar a fin de mes y cubrir todos los gastos del hogar pero sabemos que aquel que confía en Dios obtendrá prosperidad y abundancia y hoy nos acercamos a Dios para que sea Él quien nos brinde los medios de salir adelante que nos dé la sabiduría de aprovechar las oportunidades que se nos presentan si son enviadas por Él pidamos la bendición de Dios para que nuestra petición de hoy sea escuchada y respondida con prontitud en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial gracias te doy por escucharnos este día y por darnos los medios de que a nuestras manos llegue el dinero de forma honrada fruto del esfuerzo y la dedicación te pido Señor que cuides y resguardes cada uno de mis bienes que sean para grado de tus ojos y para cubrir las necesidades mías y de mi familia no permitas que me sea arrebatado de manera injusta antes bien cuídame de ejercer malas decisiones de inversión o de gastar inútilmente los recursos que tú me permites recibir en lugar de eso multiplícalo pues tú bien sabes cómo me cuesta ganarme cada una de esas monedas permíteme compartir con mi familia y con el necesitado y que cada céntimo ganado sea para grado tuyo Señor por favor Padre atiende a mis hermanos que hoy han dedicado unos preciosos minutos de su tiempo para rezar conmigo ellos también tienen mucha necesidad y sus familias dependen de ello te pido vehementemente que los escuches y ayudes tú mejor que nadie conoces la situación particular de cada uno de ellos y la verdadera necesidad que existe en sus hogares permíteles recibir aunque sea un pedacito de tu infinita misericordia y de tu abundancia sin límites como hombres y mujeres imperfectos que somos sabemos que no somos merecedores por eso nos acercamos a ti por la intercesión de tu hijo Jesucristo y te agradecemos que nos escuches y respondas nuestras peticiones amén oración para bendecir el dinero con tu misericordia padre mis problemas económicos te ofrezco para que me bendigas con tanta luz y omnipotencia cerca de ti estaré siempre por eso hoy te invoco en mi afán de obtener favores de tu gloria celestial te pido me ayudes en pobreza y en abstinencia de recursos materiales que me vuelques en tu seno toda suerte de fortuna y prosperidad tú que eres espléndido cual astro sol que me ilumina bendice estos frutos para que no pierdan su valor oh padre mía necesito que bendigas mi salario para que no caiga en carencias y miseria haz de mi esfuerzo la inversión para mis hijos y mi familia y usaré tales recaudos para bien de mis finanzas pagaré todas mis deudas atrasadas y cubriré necesidades imperiosas en mi vida oh señor maravíllame desde tu estrella protege a este siervo y bendice mis recursos oh padre templame con tu calor y omnipotencia y que nadie me despoje de tu luz maravillosa auxilio con fervor te pido para usar el dinero que te ofrezco bendíceme y protégeme como siempre para que yo pueda ser caritativo con hermanos que carecen de sustentos dar ayuda al que no tiene está en mi causa oh señor ayúdame a ayudar al desvalido multiplica y consagra mis esfuerzos a esta ofrenda que te doy humildemente oh señor de las alturas jamás me niegues tu abundancia y enséñame tus caminos claramente sin mentiras ni soborno cuida estos billetes que están en mis manos son recursos para insumos y carencias reprimidas mi corazón abierto está a tu indulgencia oh señor la providencia está en tu alma y yo espero las palabras adecuadas desde tu misericordia y salvación oh patrón de las alturas amén si tú estás pasando por una seria necesidad de obtener la bendición de Dios para hacer frente a tus gastos repite esta oración por las mañanas durante diez días confiando con toda nuestra fe en la sabiduría que el Señor nos dará para manejar nuestras finanzas y encontrar los medios de aumentar nuestra economía finalicemos ahora con un Padre Nuestro un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta con cada pulgar arriba que tú nos regales nos estarás ayudando a que el video sea más difundido y este mensaje puede llegarle a más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor suscribiéndote a nuestros canales tanto en este canal de oraciones católicas como en nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día que Dios te acompañe en esta jornada y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra la palabra del Señor que seamos desde lo más profundo de nuestro corazón que puedas gozar de la abundancia de Dios en todas sus formas por eso hoy te hemos traído esta oración para elevar una plegaria que traiga bendición económica a tu vida esto es palabra del Señor deseamos deseamos que tu vida y la de todos los hermanos y hermanas de esta hermosa comunidad de oración sea plena y se llene de las bendiciones que Dios nos envía en abundancia hoy te acompañamos a elevar esta plegaria y te invitamos a dejarnos tu petición debajo del video diariamente leemos los comentarios e incluimos a todos ellos en nuestra oración diaria solicitemos la bendición de Dios para que nuestra petición sea escuchada y respondida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mi amado Dios Padre Supremo que llenas nuestra vida de abundancia y belleza nos acercamos a ti en este día para solicitarte desde el fondo de nuestro corazón que derrames tus bendiciones sobre todos nuestros hermanos por favor Padre permíteles disfrutar de tus dones en abundancia para que puedan gozar una vida plena con sus familias te pedimos Padre dales bondad dales amor dales salud y dales el dinero necesario para que puedan cubrir sus necesidades que tú mejor que nadie conoces por favor Padre te pedimos humildemente que nos des la fortaleza y el discernimiento necesario para poder aprovechar todas las oportunidades que tú nos brindas y multiplicar tus dones permítenos ser tus emisarios y así como Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la multitud que podamos multiplicar aquello que tú nos ofreces para que no tengamos carencias en nuestra vida te rogamos multiplicar la bondad la paz el amor el dinero y sobre todo la humildad para servir a nuestros hermanos y perdonar a quienes nos desean algún mal te hacemos llegar esta petición Padre no por méritos propios sino a través del sacrificio de tu único Hijo nuestro Salvador Cristo Jesús Amén Oración para multiplicar el dinero Dios Todopoderoso en este día te pido con inmensa fe amor amor y devoción que tengo hacia ti y que mi familia también tiene para que con esta oración de petición nos envíes una ayuda financiera ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca Señor Señor el día de hoy oro yo solo pero mañana será una familia completa pidiendo tu misericordia para con nosotros para sentirnos un poco más aliviados y así poder pagar deudas pendientes tener solo un poco más de dinero a nuestro favor y recuperar la paz y la tranquilidad de antemano te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros sé que nunca apartas tus ojos de esta familia por eso debes saber los momentos duros que estamos atravesando y lo preocupado es que nos sentimos con esta situación gracias Padre y espero escuches mis súplicas por los siglos de los siglos amén finalicemos esta oración acompañándola con un Padre nuestro un Ave María y un Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tú estás sufriendo por esta situación o alguien de tu familia sufre los estragos de una crisis o un nudo lanzados en su contra reza esta oración por 14 días con fe profunda deja tu petición debajo del video para poder incluirte en nuestros rezos diarios y si tú conoces a alguien que necesite protección alguien de tu familia algún amigo o amiga alguien conocido por favor compárteles este video para que al igual que tú puedan pedir a Dios que les permite encontrar los medios para salir de esta difícil situación y que Dios bendiga cada una de las acciones que tomen hacia la salida de esta crisis en que se encuentra por último si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos ayuda a que el video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegar a más personas que Dios te acompañe y llene de bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor estimados hermanos de yo creo en Dios que nuestro Señor los colme de todas sus bendiciones para que su economía mejore constantemente hay épocas en las que pasamos por graves situaciones económicas donde el dinero lamentablemente no llega a nuestra vida y que nos arrastran hacia la angustia y la preocupación pues debemos cubrir nuestros gastos a diario como la comida la vivienda el estudio los hijos y muchos más si este es tu caso te invitamos a realizar esta poderosa oración a nuestro Dios y Señor para pedirle que nos bendiga y que permita que el dinero llegue a nuestra vida que elimine todos los obstáculos que no dejan que nuestras finanzas mejoren y de esa manera podamos cubrir nuestras necesidades y tener una vida más tranquila te invito en este día a realizar esta oración con mucha esperanza con mucha concentración en tranquilidad durante nueve días seguidos para que nuestro Dios escuche esta plegaria te saque de la pobreza y te dé lo que necesitas para tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adorado eres mi Señor bendito sea tu nombre porque tú eres nuestro Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y eres nuestro Padre Todopoderoso que todo lo puede en este nuevo día amado Dios te saludo con gran esperanza acudo a ti porque eres el único que me puede ayudar en estos difíciles momentos que atravieso pues mi economía y la de mi hogar están en crisis el dinero me es esquivo y no me alcanza para cubrir mis gastos y necesidades Señor he tratado por diferentes medios de generar más dinero pues es una realidad que necesitamos todos el de tener un buen ingreso para poder subsanar todas las necesidades que tenemos pues preciso llevar cada día el pan a mi mesa darle de comer a mi pareja y a mis hijos que tanto lo necesitan pues muchas veces me da tristeza e impotencia que ellos tengan que pasar penurias por causa mía mi Dios en estos momentos me siento desesperado pues desafortunadamente no he encontrado la manera de que el dinero llegue a mi o a veces el que me llega no me alcanza pues deseo aparte de llevar la comida a la casa poderles ofrecer un mejor techo que puedan llevar una mejor ropa y que tengan mejores condiciones de vida Señor poderoso y generoso quiero pedirte en este día que me concedas esto en especial que hoy te pido con gran humildad y que preciso con urgencia para mi vida en este momento dile al Señor tu urgente necesidad y pídele que te conceda su ayuda para alcanzarla o solucionarla y si deseas pausa la oración y escribe la petición en los comentarios mi buen Dios hoy con esta oración me iluminas y alumbras mi caminar ya que gracias a tu Hijo Jesucristo nuestro Dios y Salvador nos das todo el poder para traer a nosotros todas las cosas que necesitamos si tu determinas que es bueno y que nos beneficiará por eso hoy me atrevo a decir el Señor es mi Dios y mi Salvador el me protege de todo mal y peligro de los ataques del maligno me defiende porque siempre desea lo mejor para mi su humilde criatura tú eres grande y poderoso Señor tú me permites pasar sobre escorpiones y serpientes me das el poder para ganar todas mis batallas incluso contra mis peores enemigos pues si yo estoy contigo nadie podrá hacerme daño en nombre de mi Señor Jesucristo hoy decreto que la prosperidad llegará a mí muy pronto que solo cosas buenas pasarán en mi vida de hoy en adelante que nuevas y mejores oportunidades laborales tocarán a mi puerta Señor por favor permite que llegue el dinero que necesito en mi vida que brote nuevas maneras en nuestra economía para que más dinero venga a mí que la fortuna me sonría siempre para que pueda vivir con mejores descomodidades y sin ninguna carencia Amado Dios también te pido que me des mucha sabiduría para saber administrar mi dinero pues hasta ahora se ha esfumado de mis manos así que dame un buen trabajo o negocio totalmente lícito y decente que me permita generar un buen ingreso y que este dinero se multiplique en nuestro hogar que no solo nos alcance para nuestros gastos sino que podamos ahorrar y cumplir todos nuestros sueños ayúdame por favor a ser un buen administrador que todo lo que gane lo invierta muy bien que no me deje seducir por estafadores por personas que prometen multiplicar mi dinero pero que solo buscan robarlo por eso permíteme abrir bien los ojos e investigar siempre que me hagan milagrosas propuestas mejor dame sensatez y premia mi esfuerzo mis ganas de aprender mi manera de trabajar y la capacidad que tenga de ahorrar para un mejor futuro todo esto te lo pido y lo decreto en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo hijo tuyo y dios nuestro que es todopoderoso que actúa en nuestra vida y desea siempre para nosotros lo mejor amén ahora complementemos nuestra oración para que dios nos bendiga y llegue más dinero a nuestra vida haciendo el credo un padre nuestro tres ave marías y tres glorias creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!